En México, 3.3 millones de niños y adolescentes trabajan. Un triste dato que nos hace el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de trabajo infantil solo por debajo de Brasil. Más de la mitad de ellos no perciben ningún pago por sus tareas. Y esta situación en el país ha permanecido así desde hace 10 años. El trabajo infantil va en contrasentido de los derechos de los niños y de las niñas. A contar con una vida digna, a su derecho a no ser discriminado, a su derecho de vivir en condiciones de bienestar, de salud y de desarrollo. Miren, en México el trabajo infantil está regulado por la Ley Federal del Trabajo y el Protocolo de Inspección, y solo lo pueden realizar mayores de 14 y menores de 18 años en actividades que no los pongan en riesgo y no interfieran con su educación. De lo contrario, es penado e incurre en prácticas semejantes a la trata de personas. ¿Te has puesto a pensar si la ropa que traes puesta estuviera confeccionada por una niña de 10 años? En la industria de la moda, especialmente en el fast fashion, es que hay detrás de los anaqueles de la ropa o paquetes que llegan a la puerta de tu casa. Hay miles de niñas y de niños trabajando en pésimas condiciones, de alta vulnerabilidad. Es aquí, en la industria de la moda, donde prevalece con mayor fuerza la explotación infantil. Quedan expuestos a riesgos y abusos, como accidentes de trabajo. La organización Save the Children monitoreó que algunos de los incidentes más comunes son cortes en las manos y dedos por el uso de las máquinas de coser y otras herramientas necesarias para la confección. Algunos niños y niñas también presentan problemas respiratorios por inhalar químicos y ni hablar del acoso, del hostigamiento o de algún tipo de violencia física o emocional. La política pública de protección social es esencial para luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad. Vamos juntos para que en un niño lo único que trabaje sea su imaginación.